Chicos, hoy les voy a contar la historia de cómo conocí a Arya Stark. ¡Corre apertura! Muy buenas, no soy YouTube, ¿cómo andan? Soy Lucas Vaini, estamos en Cámara en Mano y esto es un nuevo video especial de Game of Thrones. Toda esta semana voy a estar contando Storytimes de cómo conocí a miembros del elenco, sea por entrevistarlos o por cruzarme en algún evento con ellos. En este caso vamos a hablar de Maisie Williams y John Bradley o Arya Stark y Samwell Tarly como son sus personajes en la serie que empieza a terminar este domingo. Yo todavía no lo puedo creer. Ambos los conocí al mismo tiempo entrevistándolos en la Comic Con de Brasil en la CCXP de Sao Paulo en 2018, o sea, hace un par de meses nada más. Hubo todo un quilombo que no hace falta comentarlo, pero es cuando llego, supuestamente iba a ser una rueda de prensa de periodistas solo con audio y íbamos a ser varios preguntándoles al mismo tiempo. Es algo que se llama Mesa Redonda de Periodistas. Pero ¿qué pasa? Cuando llego al stand de Game of Thrones me encuentro con que soy el único periodista de esa rueda de periodistas que efectivamente estaba ahí. No sé bien qué pasó, pero los que me comentaron es que uno no sabía dónde estaba el stand y otro había perdido su vuelo. Entonces, de todos esos periodistas que íbamos a estar preguntando, terminé quedando solo yo. Una digna jugada de Cersei Lannister, pero juro que no fue a propósito. Entonces, espero hasta que llegue mi turno y veo como la gente empieza a amontonarse en el stand. Que, dicho sea de paso, era en un primer piso y todo vidriado. Yo no pensé que la entrevista iba a ser ahí también. Y llegan ellos dos, Aria y Samwell. Sam con la cara que todos esperamos que tenga de bonachón y persona que querés abrazar al instante. Y Aria pero rosa y muy canchera. Ahora, ¿cómo fue la entrevista? Estuvo muy bien. La verdad es que es muy difícil preguntar sobre algo que no te pueden contar absolutamente nada. Y tuvo un nivel de complejidad extra por todas las personas que nos estaban viendo del otro lado del vidrio. Obviamente había un montón de gente saludando a John y a Maisie y yo, entre medio de todo eso, tratando de preguntar. Y ellos saludando a la gente y en su tiempo libre me contestaban a mí. No fue del todo ideal la situación de la entrevista, pero pude sacarle algunas cositas copadas como la mejor anécdota que han tenido con un fan. Y la de Maisie es espectacular. Sí, cuando tiró esa yo no lo podía creer. De hecho no caí en la cuenta que era la primera vez que lo contaba. Entonces quise saber un poquito más y acá me contó la anécdota completa. Oh, vamos a la escena. Estamos en la escena. Muy increíble. Sí, son increíbles. Sí, son increíbles. Ella dijo que querías venir. Y yo dije, ah, sí. Entonces yo fui con ella y con su mamá. Es muy divertido. ¡Qué hermoso! ¿Puedes describir la reacción de tu... Bueno, ella estaba como... Espera, porque yo estaba muy tarde. Yo estaba en el tráfico. Y ella estaba como... Siendo fuera y ella vino. Y luego su mamá vino a mí y ella estaba como... Y su mamá fue como... I thought I was going to have to tell her that you weren't really going to come. I thought I had to break it to my daughter that you weren't going to actually come. And it was too good to be true. She was like, thank you so much for coming. Qué hermoso cosa que hiciera. Sí, they sloughed over to the UK from LA to watch my play. That's why she was over there. So she convinced her mamá to fly all the way to the UK. ¿Ustedes se imaginan esa señora yendo a una esquina medio perdida de Londres con su piba esperando que aparezca su actriz favorita para llevarla al cine a ver la película de BTS? Pero bueno, creo que eso un poco cuenta la manera en que se toma la fama Maisie Williams. Fue una persona súper amable para conocer. Y si quieren leer la entrevista, la dejo acá abajo en la descripción completa que la hice para el sitio en donde colaboro, que es Malditos Nerds. Pero hasta ahí este nuevo video con Storytimes y cómo conocí a Arya y a Sam de Game of Thrones. Si se quedan, si se suscriben, mañana voy a subir cómo conocí a Jaime Lannister, uno de mis actores favoritos de la serie. Y obviamente no se olviden que el domingo vamos a estar haciendo un directo después, ni bien termina el primer episodio para comentar todo al respecto y empezar a hacer nuestras hipótesis de cómo va a terminar esta serie que nos tiene a todos y todas súper enganchados. Así que no te olvides de darle me gusta, comentar y suscribirte. Nos vemos en el próximo. Si vos querés, chau.